Estamos en plena época de conciertos de rock. Esta semana nos han visitado The Air Stretch, un grupo británico con cuatro músicos, si bien se ha reforzado con tres intérpretes más. Formados en 1977, hacen una música inhabitual para los cánones que imperan. En sus composiciones hay influencias de Bob Dylan, de Bruce Springsteen y unos riffs de guitarra de Mark Knopfler, el líder de la banda, que para algunos es una escalera celestial. Contradictorios y ambiguos, pero excitantes y electrizantes, The Air Stretch estuvo en España ofreciendo tres conciertos. En Madrid convocó algo más de 20.000 personas a las que convenció. Con cuatro LPs a sus espaldas, The Air Stretch, con su líder y primera guitarra Mark Knopfler, figuran en la historia del panorama musical como el grupo que rompió, con un estilo muy peculiar, la batalla que libraban hace cuatro años los grupos de rock duro. La formación base de esta banda inglesa es de cuatro miembros, sin embargo, la composición varía en relación a la gira que realizan. En esta ocasión había sobre el escenario siete músicos, entre ellos el legendario saxo Mel Collins y el teclista Thomas Mandel como invitados de honor. De simples teloneros, en cuatro años, pasasteis a ser el número uno en casi todas las listas del mundo. Todo el mundo tiene que empezar, siendo teloneros. Quiero decir que al principio tocas en vivo porque no tienes un disco editado. Así poco a poco todo se va a ampliar. Tienes éxito en un disco y empiezas tocando en clubs y en pequeños barrios, universidades, ayuntamientos. Y al final te das cuenta que otra gente empieza a tocar antes que tú. Son tus propios teloneros. En el grupo es usted siempre el que marca la pauta. ¿Por qué? Simplemente porque yo escribo la música, las canciones. Yo tengo que producirlas y cuando montas algo no montas tú. Y eso es. Es solo que si estás ejecutando algo, entonces estás ejecutando algo. Un gran escena. Y eso es. Sus composiciones se sitúan entre el rock sinfónico y el rock fuerte Entre tanto, Knopfler cumple uno de sus sueños dorados grabar con Bob Dylan y lo hizo en el LP titulado Slow Time Coming ¿Qué ha significado el nombre de Bob Dylan en su música? Cuando empecé fue una gran influencia su música me marcó muy especialmente sobre todo cuando era joven obviamente su influencia todavía se nota ¿Es cierto que le producirá su próximo LP? Dylan y yo hemos hecho unas coproducciones en un disco que ahora él está preparando pero no sé cómo acabará este asunto Entre los dos LPs y el resto se advierten claras diferencias ¿Cómo evoluciona su música? ¿En relación a qué? Hay varias cosas Empecé escribiendo canciones con ritmo más dinámico luego empecé con sintetizadores y fueron realmente estos sintetizadores los que ayudaron a que cambiase nuestra música porque luego todo cambió Los bajos, la batería provocaron realmente un cambio desde entonces desde entonces empecé a saber más de música en el sentido general de producir la batería, la batería La batería, la batería Este twist de la piscina, Twisting by the Hood, es uno de los tres temas que forman parte de un marxísimo. Ryan Straits deja patente así sus gustos por los 50, circunstancia esta que delimita a sus adeptos. Un público sin duda variopinto, como el que pudimos observar el pasado martes. Con dos sintetizadores, dos guitarras, un bajo, un piano y una batería, Dire Straits logra captar no sólo a un público añorado de la música de su juventud, sino a un público que sabe y aprecia los nuevos movimientos musicales y que le decepciona la música acompañada de insultos y escupitajos. Lo que sí estamos seguros que han sabido hacer estos sultanes del swing en sus conciertos por Madrid, Valencia y Barcelona es dejar constancia de que saben trabajar la música. ¡Gracias!